Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar tu like si estás respirando, pretos o no, deja tu like y comencemos con este video ¡Buenos días! Estamos en una nueva aventura más aquí en mi mundo de terror de Minecraft La verdad, me da mucho miedo con que nos vayamos a topar el día de hoy, pero bueno chicos, vamos a investigar ¡Wow! Ok, mis computadoras siguen hackeadas, chicos, la verdad no sé qué está ocurriendo o qué está pasando realmente Tengo todas las computadoras hackeadas últimamente, un hacker se ha dado cuenta de que hemos estado resolviendo misterios ¡Ey, Ruby! ¿Qué te pasa? ¿Ruby? ¿Ruby estás bien? ¿Ruby? ¿Ruby? ¡Ay! ¡Qué miedo! Pensé que te habías quedado sin cabeza, no, no me hagas eso, Ruby, chicos, de verdad ¡Vean, aquí le pasa a Chase también! ¡Chase, no hagas eso! ¡Chase! ¡Chase, Chase! ¿Qué te pasa? ¡Chase, oye! ¡Chase, Chase, Chase! Ah, bueno, me están truqueando para que se puedan parar e ir a molestar por la casa, ¿verdad? ¡No hagan eso de verdad, chicos! Me dio un susto, pensé que Ruby se había quedado sin cabeza igual que Chase Y me dio muchísimo miedo, chicos, porque realmente, últimamente han estado pasando muchas cosas aquí en este mundo de Minecraft Y me da mucho miedo que Ruby o Chase o cualquiera se queden sin cabeza de repente O algo raro pase, como podrán ver, igual son las 11 con 11 de la mañana, como siempre despertamos a esta hora, al parecer Pero bueno, no pasa nada, chicos, vamos a cambiar un poco acá los canales, vamos a poner acá Netflix Para estar con un poquito de relajación para mientras Y bueno, ok, chicos, la verdad, no sé con qué nos vayamos a topar hoy, con qué misterio Si es que vamos a ir a investigar algún misterio extraño aquí en el mundo de Minecraft O si vamos a chequear alguna base secreta o algo así Pero bueno, tendremos que investigarlo Antes de investigar, tengo que ir al baño rápidamente, como siempre Vale, vamos a dejar el agua rápidamente Y desde que tuve la experiencia con los esquíes y toilets Me da un poco de miedo usar el baño, pero no pasa nada Vamos a prender, bueno, vamos a encender aquí la regadera rápidamente Para poder bañarnos, para poder estar súper limpios para la aventura del día de hoy Así que vamos a colocar aquí la regadera rápidamente Las encendemos como podrán ver, perfecto Vale, encendemos todo por acá, lo encendemos, pim pam Y que haría el saludo de acá Y chicos, igual, el agua de acá sigue estando de color rojo Lo cual me preocupa bastante, como podrán ver La verdad, no entiendo Muchos me han comentado que son cosas feas Pero yo sigo pensando que es ketchup, chicos Ok, así que vamos a quedarnos con la idea De que la lluvia roja y el agua de mi bañera es ketchup, ok Y que no está pasando nada malo, ¿verdad? Ustedes no han visto nada raro, ¿verdad? Ruby y Chase ¿Y tú, Junior, has visto algo raro o no? Creo que Junior no ha visto nada raro Creo que solo tienen hambre y quieren comer Así que vamos a alimentarlos en un ratito Pero tenemos que ir a bañarnos ahora mismo Porque si no, se nos va a hacer tarde para la aventura del día de hoy Así que vamos a bañarnos por acá Como podrán ver, estoy lleno de agua ahora mismo Estoy súper mojado, cubierto No puede ser, no puedo ni respirar, chicos Bueno, vamos a quitar por acá toda la regada Vamos a apagar las regaderas de agua rápidamente Perfecto Vale, creo que ya quedé bastante limpio Pero por si acaso vamos a bañarnos un poquito más por acá Y ahora sí que sí vamos a quitar las regaderas de acá Perfecto Vamos a cerrar esto de acá Y nos faltaría estas de acá, chicos Y bueno, las de acá atrás también al parecer increíble Pero cuántas regaderas tengo, de verdad Qué locura Vale, vamos a bañarnos A secarnos por acá ¡Ey! ¡Ey! Me secuestró el agua, chicos Me ha secuestrado el agua Como podrán ver si algo así Está de color rojo Y me está jalando algo allá Así que me da bastante miedo Algo raro está pasando en mi casa de Minecraft Pero lo bueno, estamos en las alturas Y que tenemos a los golems de diamante Protegiéndonos, así que no pasa nada, chicos Vamos a secarnos rápidamente por acá Nos secamos rápidamente aquí en la toalla Let's go Por acá nos secamos también Y un poquito más por acá Perfecto Bueno, vamos a continuar por acá Y quiero asegurarme de que por acá Están mis golems protegiendo Porque, a ver, ahí está Un golems de diamante por ahí Y el otro tendría que estar por acá Con permiso, están de armaduras Y a ver dónde estás Pero no está por acá en el jardín Ahí está Vale, chicos Está ahí protegiendo Pensé que no había nadie Me dio bastante miedo Pero bueno Vean, el agua de allá Está de color rojo intenso, ¿eh? Lo bueno es que es un día soleado Y no hay nada extraño el día de hoy Así que no pasa absolutamente nada Y bueno, vamos a alimentar Primero que todo a mis queridos perritos Porque tienen hambre Y tenemos que ir rápidamente A conseguir comida por acá La comida está por acá A ver, vamos a darles Un poquito de cordero A mis perrillos Para que puedan almorzar El día de hoy Ten acá Ruby para que comas También tu Chase Y come un poquito También tu Julian, ¿ok? Ahí están Súper alimentados Perfecto Vamos a cerrar la puerta Y vamos a colocar acá La comida Bueno, ok Pues chicos Ahora sí que sí Ya que los hemos alimentado Tenemos que elegir el outfit Pero antes de elegir el outfit Para la aventura del día de hoy Tenemos que investigar A quién vamos a investigar El día de hoy Porque si no No puedo elegir un outfit adecuado Para poder investigar el misterio Así que vamos a ir por acá A la PC Como ya saben Tengo esta PC acá Y esta PC acá hackeada Así que tengo que usar solamente Estas tres PCs Que tengo por acá Porque las demás Han sido hackeadas Así que se me complica Un poco más El tema de la investigación Así que bueno Vamos a investigar Por acá chicos Perfecto Y a ver Según lo que estoy viendo Y los informes Que me están llegando Básicamente El día de hoy Vamos a tener que investigar Nada más Y nada menos Que a Ladybug ¿Cómo que? ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo que a Ladybug? ¿Qué me estás contando? Pero si Ladybug No es de terror O sí Yo según yo sabía Ladybug nunca había sido de terror O a lo mejor Es Ladybug Siendo atrapada por alguien O siendo atrapada Por algún creepypasta Alguna entidad O algún peor Puede ser Ladybug.exe No, no, no No quiero pensar mal No quiero pensar cosas Que no son chicos La verdad Me daría mucho miedo Enfrentarme contra Ladybug.exe El día de hoy Pero es lo mejor Y es lo que vamos A enfrentarnos El día de hoy Así que bueno Vamos a tener que investigar Más en el laboratorio De abajo Pero al menos Ya sabemos que vamos A enfrentarnos A Ladybug O algo relacionado Con Ladybug Así que puedo elegir Ya un outfit Con eso Y bueno Ya se me hizo de noche No puede ser Pero que A ver que pasa con la luna La luna está de color rojo Intenso Chicos No puedo creerlo ¿Qué es esto? Vale Vamos a la parte de afuera Cerramos por acá Y nada chicos Vamos a ir por acá Rápidamente A ver Como vamos a Investigar algo De Ladybug Debería buscar algo De algún insecto O algo de color rojo Así que yo diría Que vamos a ponernos La Ember Como podrán ver Ya estoy súper elegante Para poder investigar A Ladybug Así que bueno A lo mejor Ladybug es mi crush O algo así No, no, no chicos No puede ser No, ¿verdad? No lo sé Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar por acá Voy a colocar aquí La Pechera de Inframundita Para estar bien protegidos Chicos Contra cualquier cosa Que suceda Vamos a colocarnos Por acá Unos pantalones De Inframundita También por acá Y unas botas También de Inframundita Para estar ultra elegantes Con el sombrero Y el traje rojo Bueno A ver Vamos a aprovechar A utilizar Algunas de las armas Que conseguí por internet Así que vamos a utilizar Yo diría que el día de hoy Vamos a llevarnos Esta La White Tiger Dicen que es muy buena Y vean La locura que es esto Chicos La vamos a guardar Para más tarde Porque vean La locura que es Me da mucho miedo Usarla Y poder lastimar A alguno de mis perritos Con lo cual Vamos a usarla Más tarde Bueno Vamos a ir por acá Vamos a utilizar Un pico Yo diría que De Nederita Para poder ir bien equipados Por si hay que romper Alguna cosa Vamos a llevar También Un hacha de oro Una pala de hierro Y una asada Yo diría que de diamante Chicos De diamante Para andar bien elegantes Bueno Vamos a ir por acá Vamos a llevarnos De comer Unas cuantas A ver Unos pollos asados Diría que el día de hoy Quedan bastante bien Vamos a llevarnos Unos escudos Para poder protegernos Vamos a colocarlo Rápidamente Como podrán ver Y a ver Como me veo así Chicos Vean que locura Que es esto Wow Vale Vamos a llevarnos También por acá Un totem de inmortalidad En caso de que estemos En muchos problemas Creo que me lo voy a poner En vez del escudo Por si acaso Y vamos a poner el escudo Acá abajo Por si tenemos que utilizarlo Vamos a llevarnos Un catarejo Para las pistas Y vamos a continuar Por acá A ver Yo diría que de arma Vamos a utilizar Un arma bastante Eficiente Un arma bastante buena Así que Vamos a llevar Diría que la roja Pero la roja Nos mata de un tiro Así que vamos a llevar Yo diría que A ver Vamos por acá La naranja Me gusta bastante Pero vamos a llevar La negra Porque me combina Mucho con La armadura De nederita Vale Ok Y como ya saben Ladybug Tiene color rojo Tiene color negro Y tiene color azul Así que cualquiera Nos sirve Vamos a ir por acá Vamos a llevarnos También un blaster Diría que es Innecesario Porque ya tenemos El arma de internet Pero vamos a llevar Por si acaso Un diamond sniper Para poder ser Snipear a los enemigos Desde lejos Así que bueno Ya con todo esto ¿O saben qué? Vamos a llevar Algo distinto Vamos a llevar Uff Yo diría que Un lanzalangostas De diamante Vean Que fachero No, no, no ¿Saben qué? No chicos No hay que abusar Vamos a llevar Nada más Un diamond blaster Ok Por si acaso Y nada Vamos a ir a la parte De abajo ya chicos Vamos a No vamos a ir Ninguna armadura De acá Porque A ver Esta es de araña Pero bueno Es que es una tortolita No es una araña Vamos por acá Perfecto Vamos a cerrar por acá Vamos a ir a la parte De abajo chicos Ok Una vez acá Vamos ¡Ay! Qué susto Ben ¿Por qué me asustas así Ben? ¿Por qué me asustan? ¿Qué están haciendo chicos? De verdad No, no quiero que les pase nada malo No quiero que los posea algo raro Así que por favor Les pido que no estén haciendo cosas raras Por favor Benz Chicos Los Benz no me dan confianza Pongan aquí en los comentarios Si a ustedes les da confianza o no Los Benz De verdad A mí creo que están haciendo cosas raras Así que no me dan tanta confianza Pero bueno Ya es súper noche chicos Ya casi van a ser las 3 de la mañana Y tenemos que apurarnos Así como un pedazo de pastel chicos Vámonos para abajo Al laboratorio Investigar El misterio del día de hoy Bueno Por acá Todo está bien En las televisiones Así que vamos a ir por acá ¡Oh! Otro Ben Pasa adelante Ben Pasa, pasa Otro Ben chicos Pero ¿Cuántos Benz están apareciendo últimamente en mi casa? Entra Ben ¿Por qué no entras? Vale Ahí está Perfecto Quédate adentro Vale chicos Creo que ahora mi casa es un refugio de Benz Bien Vamos a ir por acá Oye Ben No serás tú un espía o algo así ¿Verdad? Me dolería mucho que un Benz fuera un espía y me traicionara Pero creo que no Vale Vamos a ir acá al centro de investigaciones chicos Vamos a investigar un poco más acerca del tema Bueno Según lo que estoy investigando y viendo el día de hoy chicos Creo que sí Ok Chicos Creo que el día de hoy nos va a tocar nada más y nada menos que investigar El misterio de Ladybug.exe Y tenemos que llegar a su base secreta Y bueno Y según lo que estoy investigando ¡Oh! No rompí esto Vale chicos Rompí mi setup Vale Vamos a colocar aquí el micrófono de vuelta Vale Lo colocamos Perfecto A ver ahí está Lo vamos a colocar por acá No No puede ser de verdad Ya estoy rompiendo mis cosas chicos Ok Según lo que estoy investigando Ahora mismo chicos Nada más Ven Compórtate Ven ¿Qué estás haciendo acá de verdad? Bueno Según lo que estoy investigando chicos Tenemos que seguir las pistas Que son unos bloques Del color de Ladybug Para poder llegar a su base secreta chicos Así que bueno Vamos a ir por acá Oye ven Cálmate por favor Cálmate ¿Sí? Quedas a cargo del laboratorio Si le pasa algo malo Te pasa algo malo a ti Ok Así que cuidadito ven Cuidadito Bueno Recuerden chicos También comentar aquí en los comentarios ¿Qué otra base secreta quieren que hagamos en un futuro? ¿Y qué otro personaje creepypasta o de terror quieren que investiguemos aquí en mi mundo de Minecraft? Bueno Vamos a salir por acá Cerramos la puerta con doble seguridad Como ya saben Para que nadie se meta Vamos a cerrar Y es hora de investigar El misterio de Ladybug Chicos Ok Estamos en problemas Porque es bastante noche Y vamos a probar mi arma Chicos ¡Oh! Vean ¿Qué locura es esta? Vean lo que dispara Wow Ok Se gasta muy rápido Así que tenéis mucho cuidado Vamos a bajar por acá Al charco de agua Y tenemos que buscar Los bloques de Ladybug Vale Cuidado Ok Vean lo que destruye esta arma ¿Qué locura chicos? Lo que destruye esta arma Lo que destruye Vale Cuidado Vamos a ir por acá Bien ¡Mueran! Ok Vean esto Vean cómo destruye el arma esta ¡Wow! ¡Qué locura cómo destruye esto! Vale Ya lo saben mucho Así que vamos a usar rápidamente acá El Diamond Autoblaster Para no gastar tanto el arma Vale Vamos por acá Desparamos acá a los zombies Perfecto Vale 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 Los disparamos Y Cuidado con las llamas chicos Es hora de usar el arma Ok Perfecto Vamos a pelear por acá Contra todos los mobs Rápidamente Ok Ahí está Y bueno Vamos a continuar por acá chicos Vamos a seguir las pistas Para la base de Ladybug Diría yo que estos son los bloques Que me estaban diciendo chicos Y esos de acá Así que Vamos a continuar El rastro de estos bloques Que aparecen de Ladybug Vamos a ver si por acá Podemos encontrar La base secreta Así que Vamos a continuar por acá Todo el rastro De los bloques de Ladybug Que bueno Vámonos por acá Perfecto chicos Let's go Vale 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 Vamos a continuar por acá Matamos acá al Creeper Y vean el gran rastro De bloques que hay De verdad Vale Vamos a entrar aquí rápidamente Al agua para saltar Todos los bloques de acá Wow ¿Qué pasa? Estoy re bugueado chicos Vean como estoy nadando ¿Qué pasaba? Bueno Bien Vamos por acá Vale Ni siquiera puedo disparar Mi arma ya chicos Está re bugueada mi arma Vale Vamos a continuar por acá Todo el rastro De los bloques De Ladybug Vale Vamos a continuar por acá Ya está a punto de amanecer Y no me gusta esto Porque sí que Ladybug.exe Ya tuvo más tiempo Para hacerse más fuerte Así que bueno Vamos a ir por acá Es un fantasma Eso chicos Es un fantasma de verdad Un fantasma Vale Le vamos a disparar chicos Ya está Lo funamos Lo funamos Otro por allá También lo funamos Y a casa Vale Perfecto Vamos a ver La arma achetada Por si acaso Enfrente Y esto me da mucha curiosidad Chicos A lo mejor en mi mundo Está oculto Sonic.exe Pero no lo sé Me da mucho miedo No voy a hacerle mucho caso a eso Y vamos a continuar por acá Vale Pues nada chicos Ahí tenemos a un Marco Antonio Halloweeneño Vamos a ir a un poquito Vale Creo que Creo que lo mate Oh Bueno Vamos a ir por acá chicos Vale Ahí tenemos un fantasma Lo matamos Vale A casa Fantasma Y vamos a continuar aquí El rastro de los bloques De Ladybug Vale Vámonos por acá Perfecto Sigue por acá Todo el rastro chicos Vámonos por acá La verdad Me están encantando Estas armas Que compré por internet Pero hay que decir Que se gastan muy rápido Así que vamos a tener que ir por acá Con cuidado chicos Oh Vean Se gastan rapidísimo Vale Vamos a continuar por acá Vamos a ver La espada Oh ¿Qué pasa? Chicos What? Se me cerró el minecraft Vale chicos Ya he vuelto a entrar al minecraft La verdad No sé qué está ocurriendo Me ha traído para atrás Y al parecer Ladybug.exe Ya está haciendo de las suyas Y está haciendo que se me crasheé Mi minecraft Así que me está dando un poco de miedo Pero bueno No pasa nada Vamos a continuar aquí el rastro Vamos a pelear con ese fantasma Antes de que me ataque Vale Peleamos Son dos chicos Vale Los funamos rápido Lo vamos a funar rápidamente Por acá Los funamos Continuamos acá El rastro Ok Otra vez se me crashea No puedo creerlo ¿Qué pasa con Ladybug.exe? Vale chicos Al parecer Algo está ocurriendo Y no para de cerrarse Mi minecraft Tuve que eliminar El arma chetada De mi inventario Porque si no No podía avanzar Y bueno Tenemos que llegar Rápidamente A la base secreta De Ladybug No voy a poder usar Mi arma chetada Pero al menos Algo vamos a hacer Así que bueno Vámonos por acá Perfecto Vamos a continuar aquí El rastro de Ladybug Vamos a funar rápidamente Ese fantasma chicos Lo funamos por acá Perfecto Y vamos a continuar Por acá chicos La verdad Que raro lo que me ocurrió Nunca se me había crasheado Tanto el minecraft Pero bueno A ver Por acá Termina el rastro De los bloques De Ladybug Y llegamos a esta parte De acá Vale Vamos a abrir A lo mejor aquí está Oh Creo que lo encontré Vean Encontré la entrada secreta Que fácil es esto De verdad Vale Seguimos acá El rastro De los bloques De Ladybug En el suelo Y a ver Que pasa Oh Estoy en el agua ¿Esto es el agua chicos? Es el agua Estoy en el agua Pero el agua es transparente No se nota Chicos What? Vale Vamos a ir por acá Vamos a tomar un poco de oxígeno Por acá Agarramos un poco más de oxígeno Por acá Un poco más de oxígeno Por acá Un poco más por acá Y vean chicos No me lo creo Vamos a agarrar un poquito Aquí de oxígeno Chicos Me oxígeno Y vamos a continuar por acá Chicos Que locura esto Estamos en el agua Literalmente ¿Qué es esto? De verdad Vale Vamos a agarrar un poco Un poquito de pollo Por acá chicos Agarramos un poco de oxígeno Y vamos a continuar por acá Supongo que tendría que seguir La base secreta Vale Vamos a ir por acá ¿Será por acá chicos? No lo sé La verdad ¿Será por acá? ¿O me confundí? Creo que me confundí chicos Me confundí Me confundí Me confundí No, 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 no No me quiero ahogar No me quiero ahogar chicos No me quiero ahogar Vale, vale, vale Agarramos un poco de oxígeno Por acá Oxígeno, oxígeno, oxígeno Oxígeno chicos Oxígeno, oxígeno, oxígeno Vale, ok Es por acá abajo chicos Es por acá Me confundí de camino Vean, que locura Vale, vamos a ir por acá abajo Entonces Vamos a bajar por acá chicos Bajamos, bajamos, bajamos Y vamos a ir por acá Vale Agarramos un poco de oxígeno Por acá Wow ¿Qué está pasando chicos? Tengo hacks ¿Tengo oficialmente hacks o qué pasa? Vean Tengo hacks de X-Ray chicos ¿Qué está pasando? Vale Vámonos por acá Perfecto Vamos a seguir nadando por las aguas transparentes Y vean Hay caramares acá De esos brillantes Vale Tengo que seguir por acá el camino Este Y a ver Por acá Me cuesta mucho ver por dónde están Los bloques de Ladybug Pero creo que están por acá Vale Vamos a continuar por acá El rastro de los bloques de Ladybug Por toda el agua No puedo creerlo Y bueno Vamos a ir por acá Vale Oh Wow ¿Dónde estoy? Casi muero chicos ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Vale Chicos ¿Esa de ahí en Ladybug.exe? No me lo creo eh A ver Chicos Es Ladybug.exe Vale Vamos a pelear con ella rápidamente Vamos a salir por acá Vamos a cerrar por acá Cerramos Tengo un bambu lo tiramos Hora de pelear chicos A ver Vamos por acá Vale Tiramos todo esto Vamos a ver unas cosas previas Para poder quedar bien con ella Y Oh Oh Chicos no para de pegarme Tiene un hacha Tiene un hacha de diamante No para de pegarme chicos Vean Viene por mí Viene por mí Vale Me está pegando No para de pegarme chicos No para de pegarme ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ladybug no Ladybug Ladybug Ok Vale Ok Oh Me mató Ok chicos He usado el tono de inmortalidad No me lo creo Vale Vamos a ir por acá Vamos a tirar todo esto Vamos a pelear chicos Ahora si es hora de pelear Lo siento Ladybug Trate de darte flores Trate de tratarte bien Pero es hora de pelear Ladybug Pelea No puedo pelear No puedo pegarle Pero que pasa Ok Porque no puedo pegarle chicos A ver No me dice nada Si le disparo Ok No chicos No puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver Vamos a pegarle Le pegamos Le pegamos Ok Chicos no puedo hacer nada No puedo pegarle Vale No puedo Es inmortal Ok Es inmortal Vamos a correr chicos Y bueno chicos Sin nada más que decir Ladybug.exe es inmortal Si quieren ver más videos como este Dejen su like Suscríbanse Y vean los videos Que están apareciendo por pantalla Chicos Chau chau